Ahí te miramos, ahí te escuchamos desde la tardecita, pero... Como quiera que sea, ya se está armando al saludito, compadito. Tírale con tu cambio. Hoy nomás a mi compa Charmina. Tírale con tu cambio, dice mi compa Charmín. Bien, bien, bien escuchado, Charmina. Pues a ver si me alcanzas a mirar, mi compa, porque la mera notilla, de repente la cobertura sube y baja. Ahí te vas a dar cuenta en el videíto, eh. Ahí te vas a dar cuenta en el videíto que sube y baja, pero cuando sube, pegas bien, bien, maldita mente, mi carnal, eh. Saludos grandes hasta la parte de Libres Puebla, que todo marche cordial, cordial. Acá andamos por la partecita de Delaware, este Charmín. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Saludazos hasta Libres Puebla. Saludazos a Libres Puebla. Correcho y bien, escuchado, compadito. Julio Calipa. Ahí está, ahí está la señal aquí para Liverpool. Ahí está, andamos, escuchado, escuchado. Majito con el día clarito. Aquí andamos transmitiendo con el puro radiosito que muere pelas y lo podemos alimentar, compadito. Ahí recibe el cordial saludo de mi primerísimo albuito famoso, de los Waldo Bambán, del Pelo de Arresorte, del Facundo Cubar y bueno de todas las comisiones y por libre Puebla, compadito. Me da bastante gusto que el aparato siga creciendo su trabajito. Aquí andamos como siempre por Liverpool.